En el catálogo de mujeres y niñas hallado en el campamento de alias Marihuana, abatido por la policía y el ejército el pasado fin de semana en zona rural de Río Sucio, Chocó, la policía encontró datos e imágenes sorprendentes. Junto a cada foto, cuentan los investigadores, aparecían los nombres de las jóvenes y de las niñas reclutadas por Marihuana en las capitales para llevarlas a sus campamentos y esclavizarlas sexualmente. Una de las víctimas contó cómo fue su infierno. Un día me buscó un fin de semana, estábamos parchando en un lugar en Medellín y me dijo que, pues nada, que si íbamos a una fiesta, a una finca, pues yo dije que sí. Ya en la finca conocieron, contó, que el narco Marihuana las había llevado y les pagaría por someterse a todo tipo de vejámenes sexuales. Entre 10 y 30 millones, pues depende de lo que hiciéramos. A otras jóvenes, incluso menores de edad, les ofrecía a cambio propiedades y cirugías. Como para que nosotros estuviéramos tranquilas en la casa, si teníamos un antojito, alguna cosa, nos las mandaban a comprar. Lo que desconocían era que al llegar a los campamentos quedaban incomunicadas y allí eran sometidas. Cuando ya sabíamos de quién se trataba, la cosa no era tan divertida. Ellos conocían todo de nosotras, de nuestras familias, de dónde vivíamos, cuáles eran nuestras direcciones. Ellos sabían todo y ya ahí no podíamos echarnos de para atrás. O sea, nosotros ya sabíamos qué nos podía pasar a nosotras o a nuestras familias. Allí tenían que atender al capo y a narcos mexicanos que llegaban allí a cerrar los negocios de drogas. Cuando uno no podía ir porque la cosa se ponía como ruda, pues esas niñitas hacían lo que nosotros hacíamos. Estamos hablando de muchas niñas, especialmente de la zona de Acandí, de Unguía, de Triganá, de Ríosucio. Es mejor no dar números por respeto a las víctimas. A muchos padres de esas niñas para que no los denunciaran, o los amenazaban, o les daban fincas, cuenta el general, a cambio de también la virginidad de sus pequeñas. Todas terminaban sometidas. Con una organización de explotación sexual en varios países de Centroamérica. Ante la muerte de alias Marihuana, muchas aseguran que ellas y sus familias recuperaron parte de la paz. Yo no sé si realmente ya podemos decir que somos libres, pero es que a veces la necesidad lo lleva a uno a hacer cosas de las que más adelante se arrepiente. Y en esto se ve mucha desgracia. Una desgracia que asegura no quiere que ninguna mujer ni niña caiga y por eso en las zonas afectadas pide mayor presencia del Estado.